Hola, bienvenidos a Encuentros TV, un lugar fresquito estos días tan tórridos para una conversación cálida con personas interesantes que nos ofrecen su punto de vista sobre este mundo convulso en el que navegamos todos menos unidos de lo que deberíamos. Personas como nuestro invitado de hoy, un historiador del arte, fotógrafo, escritor, gestor cultural, en fin, muchas facetas que vamos a tratar de descubrir un poco con su permiso. Él es Rafael Doctor Roncero que desde hace muy pocos meses ha sido elegido para dirigir el Centro Andaluz de la Fotografía con sede en Almería. Rafael, bienvenido. Hola, encantado de estar aquí. Rafael, has sido elegido por una comisión de expertos hace muy pocos meses para dirigir este centro tan especial de la fotografía. ¿Cómo defendiste tu candidatura? Bueno, me presenté porque, bueno, mi especialidad, juntan dos cosas que me gustaban, la fotografía, la gestión de trabajar con fotografía artística y al mismo tiempo Almería. Almería es mi patria por adopción. Yo soy manchego de un pueblo de Ciudad Real, que saca la traba, que adoro y que estoy muy bien, encantado, pero luego al mismo tiempo elegí como lugar Almería, ¿no? El Cabo de Gata, ¿no? Entonces yo siempre me considero muy de allí. Se juntaban las dos cosas y me presenté y pues ahí he estado, pues he ganado la plaza y ahí estoy trabajando. ¿Ha sido difícil ganar una plaza? Muy difícil, muy difícil. Muy difícil por muchas cosas a veces no tan bonitas, pero sí, sí ha sido una lucha muy extraña y... pero bueno, al final he trabajado duro y la he conseguido. Recién llegado, ¿qué planes tienes para el CAF? Porque además se cumplen... estamos de aniversario este 2017, ¿no? Se cumplen 25 años. Sí, vamos a aprovechar que es el 25 aniversario para relanzar este proyecto, un proyecto que fue puntero en un momento en la gestión cultural en este país. Fue el primer centro dedicado íntegramente para trabajar con la fotografía artística, que tiene una finalidad de crear también un patrimonio artístico, dar cabida a lo que es la fotografía de creación general o en la fotografía de Andalucía. Bueno, pues vamos a intentar que sea este 25 aniversario pues un punto de inflexión también para relanzar el proyecto y que se convierta en el lugar de... un lugar de referencia para la cultura en general en España, pero sobre todo que sea el lugar de la Casa de los Fotógrafos de Andalucía. Porque caes en Almería, que es una ciudad, una provincia muy ligada a la fotografía, con realmente muchos nombres propios que han salido de allí. Es decir, has llegado a territorio amigo o enemigo. Es decir, bueno, fuera de bromas. ¿Cómo se te ha recibido? Muy bien, muy bien. Almería es una ciudad que yo ya tengo unos vínculos con... bueno, con general, con la provincia y yo estoy encantado, ¿no? Muy bien, con el equipo allí también. Vamos a ver si quiere un fotógrafo de prestigio almeriense, ¿no? Hay unos vínculos muy grandes entre la fotografía y Almería. Hay que recordar que es el lugar de más luz de España, de Europa, y que la fotografía es inicialmente luz, ¿no? Lo hace un lugar muy atractivo para la fotografía y para el cine, pensar que ahora mismo es uno de los platos más importantes que están utilizando y que, bueno, que está volviendo a tener una nueva etapa dorada como lugar para rodar, ¿no? O sea, están rodando constantemente películas y, bueno, porque realmente es un lugar privilegiado por muchos... por su temperatura, por su luz y, bueno, creo que todavía se pueden... Sí, porque la fotografía es un arte que tiene mucho que ver con la luz, con la pintura, ¿no? Con la plástica de la imagen, ¿no? La fotografía es luz y es nuestra visión mezclada, ¿no? Entonces allí lo tenemos todo para que funcione bien. Cuéntame, tu vinculación con la fotografía no es solo profesional. He leído que es también tu gran pasión, que eres un gran coleccionista de fotos. Sí, de hecho, yo estuve en el CAF hace unos años haciendo una exposición como comisario el que traía mi colección de fotografías. Yo soy un apasionado de la fotografía social y del origen de la fotografía. Llevo 30 años coleccionando fotografías y tengo miles y miles y miles. Hice una exposición aquí, en concreto, se llamaba Caos. Y, bueno, pues, mira, este tipo de fotos que hay aquí son las fotos, pero también las fotos de los orígenes, ¿no? Los grandes padres de la fotografía. Adoro la fotografía como elemento social, como parte de una vida, de otro momento. Más la fotografía analógica que la digital, que ahora mismo es una fotografía que, aunque la tenemos con esa agilidad y que llega a todos, pero ha perdido la magia del soporte, ¿no? Me adoro el papel, ¿no? Me pasa lo mismo con los libros, me pasa lo mismo con los discos. Yo, en ese sentido, soy muy antiguo, ¿no? Yo necesito que las cosas tengan un soporte. Hay muchas técnicas y cada fotografía tiene su propio mundo, dependiendo su propio tacto, su propia... Bueno, lo que la convierte en un elemento físico independiente del resto de imágenes. ¿Y qué tipo de fotografías te gusta coleccionar? ¿Vemos muchos retratos o algunas fotografías también de ciudad? Mi colección tiene dos líneas. Una es la fotografía social, como digo, cuando la fotografía se convierte en parte del elemento de la vida de una familia, de una persona. En el sentido, todo tipo, desde la foto de carné a las fotos de cualquier árbol. Y luego, por otra parte, los orígenes de la fotografía, lo que es desde la garotipo hasta el... Bueno, todas las fotos que consumía la alta burguesía en el siglo XIX, ¿no? Son dos raíces fuertes y las dos las intento llevar lo mejor. ¿Y dónde las consigues? ¿Cuando viajas? ¿Cómo las buscas? ¿Cómo las encuentras? Bueno, aquí en Andalucía hay pocos. Se consiguen alguna tienda, algún anticuario, alguna cosa. Ahora mismo, Internet está abierto a encontrar mucho, pero bueno, en general hay otras ferias que son fuera de España donde se consiguen, a veces en subastas, a veces en rastros. El rastro es el lugar esencial, porque es el tipo de fotografía que yo encuentro, el rastro de Madrid. O bueno, aquí en otros rastros de la provincia, en otros mercados de calle. Pero en los anticuarios, las cosas aparecen. Pero hay más, curiosamente, si uno quiere buscar algo de España, y sobre todo en Andalucía, lo encuentra más fuera de España que dentro de España. Pensar que el tipo de fotografía que se hacía en el siglo XIX era para un consumo de un turismo, un primer turismo, que era turista, personas de fuera que venían, se llevaban esas imágenes, y esas imágenes, bueno, se volvían con ellas. Y entonces tienes que ir a Francia o Alemania o a Inglaterra a encontrar esas imágenes. Y si viajas, buscas las fotos de las ciudades, ¿viajas a través de la fotografía o no? Yo conozco el mundo, he tenido que viajar mucho por mi trabajo, y voy conociendo el mundo más que buscando, como mucha gente va buscando museos, o que yo tendría que hacer a nivel profesional, busco más, buscando los rastros donde puedo encontrar las fotografías viejas, ¿no? Es una forma de, cuando uno entra en una ciudad, ¿cómo se mueve? ¿Qué es lo que busca? Pues yo voy, ¿dónde puedo encontrar las fotos viejas? Rafael, en el 2013 participaste en un proyecto muy especial, se llamó Taxonomía del Caos, me parece, y creo que tenías, hablabas en público, reflexionabas sobre el cuerpo humano, ¿cómo fue esa experiencia? ¿Fue en el Museo Álvaro Galeano en Madrid? Sí, en Lázaro Galeano en Madrid, es uno de los museos más activos que hay en Madrid, que tiene una colección, en el que aparece una imagen, tiene una colección increíble, que va desde El Bosco hasta Goya, de Velázquez incluso, y bueno, pues tuve la suerte de presentar como esta exposición, que luego viene una versión, como digo, aquí en el CAF dos años después. Aquí mezclo todo lo que es mi pasión por la fotografía, ¿no? Mezclo el, pues desde la fotografía, es como la de Pipi Lotirrit, que es un artista muy contemporáneo, que trabaja en vídeo, a un fotógrafo como, como es Cordero, que es un fotógrafo de Bolivia, o fotografías eróticas, o el padre de la fotografía como Dirderi, u otros, otros fotógrafos relacionados con el gran turístico, ¿no? Entonces, bueno, la exposición era muy amplia, pues tenía una parte que era una sala como un caos, y luego otra parte, la que yo durante un mes recibía directamente a las personas allí, tranquilamente ofreciéndoles dialogar con ellos. La gente venía con sus álbumes, dialogábamos, o traían fotos que, no más que intercambiar, pues te traían allí para que tú les dijeses lo que convence a Vardillas, o para que hacerles algún informe de todo, ¿no? Fue un mes que puse mi oficina directamente dentro del museo, atendiendo a todo el mundo. Compartiendo con el público, ¿no? Claro, para mí fue una belleza, porque en vez de estar quieto allí, bueno, este soy yo, una foto de Enrique Martí, pero teatralizada, ¿no? Sí, se trataba de dialogar, se trataba de entender que la fotografía es, no solo es un lugar donde es un rastro del pasado, sino que es también un punto de encuentro, en el que, porque la fotografía todo el mundo la sabemos leer, no nos enseñan, curiosamente, a leerla, sin embargo, la sabemos leer, aunque podíamos leer mucho mejor si tuviésemos un poquito más de formación. Pero bueno, como punto de encuentro es una maravilla y eso hicimos. También has participado aquí en Andalucía en algunas otras muestras, en el Festival de Fotografía de Granada, ¿qué llevaste ahí? ¡Guau! Ahí fue una maravilla, fue en el Festival de Patata, que aparte se celebra estos días, en breve, aquí en Granada, pues ahí hice un experimento de sacar parte de la colección, pero en los mupis publicitarios. La historia se trataba de ampliar algunas de estas fotografías, fotografías sobre todo retratos del siglo XIX, y ampliarlos. En lugar de donde normalmente te venden algo, yo lo que quería es simplemente ofrecer una imagen, que nunca vender nada, la gente se pensaba que era parte de una campaña publicitaria, estas trampas que te hacen en la publicidad, que te están ofreciendo algo, y que dices al día siguiente, a ver qué me van a vender con esta imagen. No se trataba de ver nada, simplemente era aprovechar que había unos espacios que eran, visiblemente se podían, eran magníficos dentro de la ciudad. Entonces, una exposición que la gente vio sin saber que era una exposición. Me gustó mucho esa experiencia. Suele ser muy crítico, Rafael, con el arte contemporáneo, ¿por qué? He leído muchas declaraciones tuyas respecto a este tema. Soy muy crítico, sí, posiblemente, porque he pasado, porque llevo 30 años trabajando en él, porque estoy, bueno, para mí la fotografía es parte del arte contemporáneo, lógicamente. Soy muy crítico porque conozco, vamos a ver, el terreno donde se asienta, es un terreno muy contradictorio y en el que a veces, cuando le digo esto, todo el mundo me va a decir, pero también ocurre con el mundo de la televisión, o del cine o lo que sea, pero hay una hipocresía asumida muy fea. Y hay una falta muy grande en general, tanto de rigor como de criterio, y al mismo tiempo, lo peor de todo, de valores. Me gustaría que el mundo del arte, o por lo menos, a mí me gusta trabajar en el mundo del arte porque entiendo que tiene que ofrecer al resto de mundos alternativas. Considero que el arte y la cultura son una avanzadilla del resto de ámbitos. ¿Se ha perdido un poco la función social? Es decir, ha perdido la función social, el mundo del arte se ha convertido en una herramienta de lo peor del mundo, quiero decir, sigue siendo la herramienta de una alta burguesía que se quiere separar del resto a través de una diferenciación cultural, que luego no es tan cierta, simplemente es una separación por esa separación económica que conlleva poder adquirir ciertos bienes. A eso hay que sumarle también otra separación de falsa intelectualidad mal enfocada, sin un proyecto de cambio verdadero que es lo que yo añoro dentro del propio arte. Es decir, que no me interesa el arte, que no quiera cambiar el mundo. ¿Galeristas y ferias participan de este consumismo cultural o no? Claro, es que no, es que los galeristas, pero sobre todo las ferias, son lo principal. Es decir, la gente habla, por ejemplo, de una feria como Arco y va a Arco, va a ciegas sin saber lo que supone o qué es lo que está haciendo. No se trata de consumir por consumir, se trata de qué función tiene lo que está viendo. Es decir, si haces algo como artista o si consumes algo como espectador, tienes que tener un porqué. No se trata de mí, la cultura o el arte consumida por sí sola no tiene sentido. Rafael, háblanos de tu paso por algunos de los museos más importantes, por el Musac de Castilla y Alon, por ejemplo, por la Casa de la Ciencia. Ya soy muy mayor, ya he pasado por tantos sitios, aparte yo soy un culillo inquieto. Yo empecé en Comunidad de Madrid, luego pasé al Reina Sofía, cuatro años estuve en el espacio 1, un espacio donde estaban las nuevas tendencias del arte entonces, finales de los 90, Casa de América. Luego tuve la suerte de una invitación para crear el Musac y dirigirlo. Ahí ya estuve siete años, ya había hasteado, ya me fui, luego metí un año en Santander, dirigiendo una fundación, que es la Fundación Santander 2016, que luchaba para competir, para conseguir que Santander fuese capital europea de la cultura. Fue todo un horror, porque fue un fracaso absoluto. El porqué, aunque pueda entender que fue algo político. Pero ¿es difícil dirigir un centro de cultura público sin interferencias, políticas, económicas? Es que bueno, hay centros de cultura que están públicos y privados. Las interferencias, lo ideal es que cada uno tuviese su centro de cultura, que fuese como el que lo dirige, fuese el dueño del propio centro, que tuviese libertad absoluta 100%. No somos nunca 100% dueños en nada, pero lo ideal es que se respeten al máximo a los profesionales, que estamos encargados de las direcciones. A veces es fácil, es difícil, depende de las administraciones, pero luchamos para que tengamos el máximo de autonomía y el máximo de libertad todo el tiempo. Algunos de esos centros que has dirigido son más que un centro meramente expositivo, son centros donde se creaba, centros de creación, centros de reflexión, con muchos proyectos en ese sentido. ¿Crees que en el mundo en el que vivimos, el instante en el que la información viaja a la velocidad de la luz, no se reflexiona lo suficiente? Pues yo creo que por eso mismo es necesario el mundo del arte, más que nunca, intentar, porque el mundo del arte implica un tiempo, implica un tiempo, un pararse, una reflexión, que lo frenético del mundo en el que estamos viviendo, sobre todo el mundo visual, en el que la fotografía es la principal aliada de esa velocidad, creo que es más necesario que nunca. Necesitamos parar, necesitamos saber y encontrarle un sentido a todo eso que estamos produciendo. Este ruido constante, esta rapidez de hacer las cosas, está ocultando, y estamos perdiendo muchas cosas, y estamos perdiendo muchas cosas también por no pararnos a digerirla con el tiempo que se necesita. No es que exista una norma para digerir cualquier cosa, pero yo creo que sí, que pasamos rápidamente de una cosa para otra. Pero consumidas las noticias, tú has estado tanto tiempo dando noticias, cómo consumimos las noticias, noticias que son importantísimas un día, otro día, de repente te dicen que cuatro y diez se han ahogado, y al momento te estás hablando de la boda de un cantante, quiero decir, no... creo que nos hemos mal formado ya mentalmente a la hora de asimilar tanto, tanta información y nos falta un poquito de tiempo de reflexión. Rafael, Capital Animal. Capital Animal es otra de tus señas de identidad, podríamos decir, ¿no? Es un proyecto en defensa de los derechos de los animales, utilizando el arte, utilizando la filosofía, utilizando muchas cosas. Capital Animal es una plataforma que pusimos el año pasado varias personas en Madrid en marcha que intenta aglutinar a la gente del mundo de la cultura, del pensamiento y del arte en torno a la lucha por los derechos de los animales. Siempre lo digo, yo creo que es lo más bonito y mejor que he hecho en mi vida, y eso que solo lleva un año y que ahora mismo nos estamos rehaciendo, estamos viendo cómo vamos a continuar. Este año va a haber una sección en Valencia, estamos ahora, por ejemplo, en Bogotá, vamos a seguir haciendo cosas. La lucha animalista está por encima de todo, es el porqué para mí. Yo encontré un porqué gigante dentro del sentido que le buscaba a parte del arte y hemos entendido que el arte puede ser una de las herramientas esenciales en la lucha para lo que consideramos que es la gran injusticia de este mundo, que es nuestro comportamiento con los animales. Los animalistas pensamos o partimos del hecho de pensar que si nosotros nos portamos mal con nosotros mismos porque nos portamos mal con los que consideramos que son nuestros iguales, nuestros hermanos que son los animales. Es decir, si ejercemos la violencia con ellos constantemente, acabamos ejerciéndola sobre nosotros mismos. Se nos acusa todo lo contrario de olvidarnos de nosotros mismos, es todo lo contrario. Vamos a la raíz. Entendemos que la raíz está en nuestra no consideración con el otro, que es el que sufre. Y estamos hablando, fíjate, en una comunidad donde un país que tiene a los toros como señal de identidad, etc. Nosotros luchamos porque eso da un paso. ¿Cuándo te diste cuenta un poco? ¿Cuándo se produce esta caída del caballo? Esta caída del caballo, yo es curioso porque yo lo he sabido de siempre. Es decir, cualquier persona lo sabe de siempre. Sabe que hay algo que no funciona. Que no puedes comerte unas cosas, llamar otras cosas. Siempre lo tienes como animalista. Lo que pasa es que el mundo está, nosotros, igual que nacemos y te bautizan y no te dicen, tú quieres ser católico, lo mismo te dicen, eres carnista, tienes que comer carne porque es que es tu naturaleza. Y no te hacen pensar si necesitas o no. Te lo han ya hecho. Te lo han hecho una filosofía que te dice, no, es que esto es así, necesitas esta proteína y necesitas hacer... Cuando tú te empiezas a deconstruir, te das cuenta que no, que eso es una ideología, igual que es otra ideología. Y que tu naturaleza, que por otra parte es mucho más variada y mucho más rica que toda esa ideología concreta. El mundo concreto actual se basa en una ideología que es el carnismo y el momento que la deconstruyes y te das cuenta que tu relación con el resto de la naturaleza puede ser totalmente distinta, mucho mejor y sobre todo carente de violencia. El momento que eliminas esa violencia de ahí, la violencia empieza a desaparecer de otros ámbitos. Yo, para mí, es, como he dicho, capital animal, todo lo que conlleva, para mí ha dado mucho sentido a mi vida, pero cuando uno considera que está en lucha y que tiene motivos para alzar la voz y para gritar, entonces te encuentras mucho más fuerte. Ojalá y que puedas seguir, esto es por vida, seguro, pero ojalá y que puedas seguir con mucha fuerza. Esa defensa de los derechos de los animales te ha llevado también a hacerte vegano, ¿no? La mayoría de los animalistas tenemos un proceso, pero acabas siendo vegano porque el veganismo es otra filosofía, igual que el carnismo. Una filosofía no es una dieta, como mucha gente piensa y dice ¡Ay, tengo la dieta vegana o esto! No, es una filosofía de vida, de entender que tu vida, como digo, está carente de violencia y que te solidarizas con el otro. Es un trabajo que... es un posicionamiento sobre todo contra la industria cárnica que hace que los animales sean cosas, contra las leyes en las que vivimos que dicen que un perro es una cosa o que un cerdo es una cosa, o que es un objeto a tu interés nada más, no. Es entender que el otro tiene alma, igual que tú tienes tú, si tú tienes alma tiene el otro, y que el otro tiene un derecho a la vida de la misma forma que tienes que tú. Y que tu posición, o tu pensamiento, entre comillas, de superioridad, si existe esa superioridad, es para mantener un diálogo con esas especies y por sobre todo un respeto y plantear otro tipo de comportamiento. Pero por supuesto el veganismo es la tendencia que para mí tiene muchas tendencias que más está creciendo, sobre todo en gente joven, y es la que puede cambiar el mundo. Un vegano necesita una cuarta parte de energía que necesitaría una persona, un carnívoro, por decirlo así, en cuanto a energía que se produce. La industria cárnica es la principal causa, más que la industria del motor y que da el transporte en el cambio climático. Son mil cosas que apoyan este paso, pero para mí es decisivo, es algo, como digo, vuelvo a decirlo por tercera vez, es lo mejor que he hecho en mi vida y qué pena que no lo he hecho antes. Yo llevo solo unos años y ojalá lo hubiese hecho, desde que tengo conciencia, desde pequeño, uno sabe que algo no funciona bien, lo asume, lo sigue haciendo, ve la carne, ve los animales. Yo, lo siento, un vegano no ve un filete, simplemente un trozo de proteína, ve el cuerpo de un animal y se plantea si eso lo puede sustituir por algo que no hubiese producido dolor o la muerte de ese ser, si es necesario eso. Y, por supuesto, lo que más nos duele es el uso que hacemos del dolor inmenso, que los pollos, las vacas, los cerdos, tienen que aguantar para mantener un sistema que a nosotros nos parece, para empezar, cruel, pero por otra parte, y es lo principal, innecesario. Rafael, hablabas antes de los toros, precisamente, de esa cultura, de ese atavismo cultural, es decir que, sin embargo, muchos artistas, hablando un poco del arte, como especialista que eres, muchos artistas de la cultura nacional, como Picasso, como Goya, tratan profusamente el tema de la tauromaquia, ¿no? Bueno, Goya, hicimos una exposición el año pasado, que es estas imágenes en Madrid, demostrando, no demostrando, no nos hemos inventado nosotros nada, la mayoría de los últimos historiadores demuestran que al final de su vida, a través de los últimos grabados que hace en Burdeos, demuestra que ya no es tan taurino como era al principio, sin embargo, los taurinos lo utilizan como el gran baluarte del arte, como que era el gran torero, es verdad que al principio de su vida y de amigos toreros, pero al final, cuando él reflexiona, y gracias a toda su influencia con Jovellanos y todos los ilustrados, lógicamente, como todos los ilustrados, él se decanta por no a los toros. Hay que pensar que en esa época había toros todavía en toda Europa y que la ilustración hizo que desapareciesen de todos los países según llegaba a la ilustración. No era lógico que se mantuviese ese tipo de, entre comillas, espectáculo que era tan denigrante para los animales y para el ser humano. Desgraciadamente, aquí siguieron para adelante, tuvimos muy malos gobernantes porque este país tiene una tradición de muy malos gobernantes y aprovechaban el embrutecimiento del pueblo para hacer esto. Que haya muchos artistas que hayan acercado como Picasso, pero que Picasso para mí, a mí en concreto, no es una persona, por muy genio que sea, no es una persona que tenga grandes valores, es un gran misógeno, es una persona que tiene muchas cosas muy negativas que a la gente no nos gusta reconocer, pero no es una persona que nunca lo puedes poner como ejemplo más allá de un hacedor de formas, no sería, yo no me gustaría ser familiar de él, fíjate cómo han acabado casi todos. No, 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 una persona sin valores es normal que le guste ese tipo de espectáculos, pero también hay que decir que, por ejemplo, Hemingway, que venía aquí y que tanto los Hemingway, lo que más se vanagloriaba era la escritura que necesitaba matar para vivir, necesitaba matar en las cacerías y se vanagloriaba de los 120 nazis que dijo que mataba, porque era un sádico en ese sentido. Rafael, también eres novelista, has publicado varias novelas, una de ellas, una de las primeras se llamaba La tormenta del amor, parece que te desnudaste, entre comillas, bastante en esa novela, o sea, ¿cómo es tu relación con la escritura? Bueno, yo escribo sin novelista porque he escrito varias novelas, pero las escribo un poco por necesidad de contar cosas, y bueno, esto en concreto fue una novela que yo me autopubliqué, intentando jugar, bueno, haciendo que cada portada fuese distinto, es una novela que vendía yo exclusivamente y que cada persona tenía que acercarse a mí para comprarla, entonces una distinción de 500 ejemplares y todas las personas, yo me ponía en un sitio, en un bar o en un sitio, entonces la gente venía y me compraba la novela, cuando se agotó, se agotó, lo que hice una pequeña edición más, pero una es, bueno, esto era un sueño, pues esta novela es, sí, es muy autobiográfica, pero al mismo tiempo es el sueño por un mundo mejor, ¿no? Yo considero que el mundo, si todos nos pusiéramos de acuerdo, era un despertar lo que hablo en esta tormenta, como igual que planteamos, por ejemplo, estamos últimamente muy acostumbrados a ver películas de zombies, que de repente todo el mundo se hace mal o no, peor, se nos muertes. Pues es una de zombies, pero al revés. Imagínate que de repente ahora salimos a la calle y que en vez de ser zombies, es decir, muerte, maldad, todo lo contrario. Empezamos a la gente a pedirle perdón a la gente que hemos fastidiado o que consideramos que no hemos hecho bien, empezamos a comprender al otro, empezamos a darnos besos, a tocarnos sin miedo, todo lo contrario. Una novela muy propositiva, ¿no? Pues sí, sí, se llama la tormenta, un cambio lo que planteaba era que un mundo puede cambiarse y por qué no estamos todo el rato hablando de zombies, y por qué no hablamos que al revés. Imagínate que fuese todo al revés, que en vez de... Y todo el mundo quiere ver zombies y que todo el mundo se destrozan. Pues una de zombies, pero al revés. Y la verdad es que es una novela que me fascina, que bueno, que la volveré a publicar pronto porque se acabó y bueno, pues quiero... Hay gente que me la están pidiendo, pero bueno, era parte de... La forma de venderla, pintándola cada una, era parte de lo que contaban, diciendo que el mundo lo podemos construir de otra manera. Simplemente se trata de que tengamos actitud para construirlo. Pues deseando eso, nuestro tiempo se acaba, deseando eso, que el mundo cambie para mejor, Rafael. Con lo cómodo que estoy, ahora me... Yo quiero hablar mal. Se acaba ya nuestro tiempo, disculpa, ¿no? Un tiempo interesante que nos ha servido para conocerte más, Rafael Doctor, recién nombrado, director del Centro Andaluz de la Fotografía, que es experto en arte y como han oído ustedes, experto en muchas más cosas y con las ideas muy clares en muchos temas. Rafael, muchas gracias por venir a nuestro encuentro. Muy bien, muchas gracias. Y a todos ustedes, también muchas gracias por estar ahí. Les esperamos en nuestro próximo encuentro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!